Somos el equipo 4 y ahora les vamos a exponer lo que son las medidas de forma para datos no agrupados. Soy Daniel Olivares y empezaré con las definiciones esenciales para entender este tema. Ahora yo continuaré con el tema. Estoy hablando de lo que son los datos no agrupados y los agrupados. Estos son un tipo de clasificación para los datos que podemos meter en una estadística o que debemos clasificar. Tenemos primero los datos no agrupados que estos son aquellos que no tenemos forma de meter en un solo tipo de clasificación. Un ejemplo de esto sería el color de cabello de los integrantes de nuestro equipo que no podemos agrupar por colores debido a que son distintos. Entonces se les deja como no agrupados. Podemos contarlos pero eso ya sería hacer otro tipo de clasificación que en este caso serían los datos agrupados. Estos se les suele clasificar por frecuencia. Tomando el ejemplo anterior pues sería contando la cantidad de personas en las que se repite el color. Por ejemplo. Ah, otro ejemplo de datos agrupados y no agrupados. Volvemos con las frecuencias, cantidad de hombres o mujeres que pueda haber en un salón. Y como datos no agrupados, pues podrían ser sus nacionalidades. Que debido a que pueden haber varias, no podríamos juntarlas todas en una sola cosa, en una sola clasificación. A continuación les explicaremos lo que son y para qué son las medidas de forma para los datos no agrupados. Como se explica, estas medidas o indicadores van a ser un tipo de indicadores estadísticos que van a permitir identificar si una distribución de frecuencia va a presentar una cierta uniformidad. Esto es debido a que la distribución de algunos o de ciertos datos pueden representarse tanto numéricamente como gráficamente. Y pues esto nos van a proporcionar ciertas características especiales. Como pueden ser la simetría o simetría que estos presenten en su graficado. Como puede ser también su nivel de concentración de datos y pues el nivel de apuntamiento que pues nos ayude a clasificarlo en un tipo particular de distribución. Dentro de las medidas de forma pues para los datos no agrupados vamos a encontrar dos tipos. Que va a ser las medidas asimétricas y las medidas de tipo curtosis. Que estas a su vez van a tener tres clasificaciones. Como más adelante les explicarán. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la simetría. Esta va a representar la forma que va a tener una gráfica de una serie de datos. En la imagen de la izquierda tenemos una gráfica completamente simétrica. En la que el 50% de los datos está a la izquierda de la media y el otro 50% está a su derecha. Y en ese caso vamos a tener que la media, la mediana y la moda van a tener exactamente el mismo valor. En la imagen de la derecha tenemos una gráfica completamente asimétrica. En la que los datos van a estar esparcidos de manera no uniforme. Y pues la media, la mediana y la moda van a tener valores distintos dependiendo del caso. Luego tenemos una asimetría negativa. En la que los datos van a estar acumulados en la parte derecha de la gráfica. En este caso, la media va a ser menor que la mediana y la mediana va a ser menor que la moda. Y pues esto se puede calcular de distintas maneras, las cuales las vamos a explicar más adelante. Buenas tardes, yo soy Gabriela Reyes y les voy a hablar ahora de lo que es la cortosis. La cortosis se refiere al apuntamiento que presenta la curva de distribución, que nos da una idea del grado de dispersión o de concentración que tienen los datos alrededor de la tendencia central. Esto pues solo aplica para lo que son distribuciones simétricas y acampanadas. Y pues bueno, tenemos tres tipos de cortosis. Primero está la distribución leptocúrtica. Esta es en la que se presenta un elevado grado de concentración de los datos alrededor de la tendencia central. Es decir, pues que presenta un mayor apuntamiento o que el polígono de frecuencias es más puntiagudo. Después está la mesocúrtica. En esta pues es la distribución de frecuencias, pues tiene una concentración media alrededor de los valores centrales y esto se presenta en un polígono de frecuencias que no es ni muy puntiagudo ni muy plano. Y para finalizar pues está la platicúrtica. En esta pues se presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales y pues se presenta con un polígono de frecuencias que es un poco más plano o más achatado que los otros dos. Ahora les voy a hablar de lo que es el coeficiente de asimetría de Pearson. Este se utiliza para medir la desviación de la simetría. La expresamos como la diferencia que existe entre la media y la mediana y esto dividido entre la desviación estándar. Esto se expresa con esta fórmula. Cuando utilizamos la mediana tenemos que realizar una multiplicación por tres. Esta diferencia que existe entre la media y la mediana se multiplica por tres. Y ya este resultado se divide entre la desviación estándar. Existe otro caso que podemos utilizar en el que usamos la moda en vez de la mediana. En este caso no hace falta hacer la multiplicación. Aquí solo es la diferencia entre la media y la moda. Y esto lo dividiríamos entre la desviación estándar. Estas fórmulas solo pueden utilizarse cuando estamos trabajando con una distribución uniforme, unimodal y moderadamente asimétricas. Entonces en cuanto nos vamos a extremos de simetría muy grandes, este tipo de coeficiente nos es totalmente inútil, por decirlo de alguna forma. Como pueden ver, la simetría no es tan marcada. Se mantienen estándares aceptables. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, estos son los distintos casos que se pueden dar con el coeficiente de asimetría de Pearson. Cuando este es menor a cero, la distribución de la asimetría se vuelve negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la media es menor que la moda. Entonces nos marca la media acá, pero la moda se encuentra de este lado. Entonces nos causa una asimetría en el que el punto máximo se encuentra más a la derecha. Cuando el coeficiente es igual a cero, la distribución es totalmente simétrica. Y cuando esta es mayor que cero, va a ser caso contrario que en la negativa, se vuelve una asimetría positiva. Y en este la media es mayor que la moda. Entonces, como podemos ver, la moda se encuentra acá atrás de la izquierda y la media está un poco más a la derecha, causando esta asimetría positiva. A continuación, pues les expondremos lo que es el coeficiente de asimetría de Fisher. Este coeficiente es también otra forma para obtener el grado de asimetría que van a presentar los datos, pero con respecto a la media. Este también se puede definir como que es como el tercer momento en torno a la media y a la desviación estándar. Aquí, como se presenta, puede tener dos fórmulas dependiendo si la muestra que estemos manejando o bueno, los conjuntos de datos que se manejen van a tratarse como una muestra o como una población. Pero, pues esto solo va a diferenciarse en que la desviación típica sea de tipo de muestra o de tipo de población. Para el coeficiente de Fisher, tratando el conjunto como una muestra, se utiliza pues la suma de los cubos que van a ser la suma del valor menos la media elevado al cubo de cada dato. Todo esto dividido entre el número de datos totales multiplicado por la desviación típica, pero de tipo de muestra, elevado al cubo. Por otro lado, cuando los datos se utilizan como una población, el coeficiente de Fisher va a ser el resultado de sumar los datos menos la media que se saca de acuerdo a la población. Todo esto elevado al cubo y dividido por el número total de datos entre, pues también la desviación típica, pero de tipo de población. Este número o este coeficiente va a indicarnos si nuestras gráficas o nuestra curva va a tener simetría positiva o simetría negativa dependiendo del número que este nos proporcione. Si el coeficiente de Fisher es igual a cero, la distribución o la curva va a ser simétrica. En cambio, si este coeficiente de Fisher es mayor a cero, la distribución va a ser asimétricamente positiva o como se puede ver en la gráfica de abajo a la derecha, pues va a tener una inclinación a la izquierda. En cambio, si el coeficiente de Fisher es menor a cero, la distribución va a ser asimétricamente negativa o como se puede ver en la gráfica de abajo a la izquierda, que va a tener una inclinación como a la derecha. Aquí para dar un ejemplo, pues vamos a sacar el coeficiente de Fisher con los datos proporcionados, que van a ser 0.89, 1.58, 0.79, 1.29, 1.42, 0.84, 1.06, 0.87, 1.96 y 1.53. Primero que nada, para sacar el coeficiente de Fisher, se saca la media de todos estos datos, como se puede ver en el ejemplo, donde la media de todos estos datos vendría siendo 1.223. En seguida, se puede sacar directamente la desviación típica o se puede sacar la varianza dependiendo de cómo se le acomode a la persona. En este caso, se saca la varianza como se puede ver en la diapositiva, dando como resultado 1.140441. Y pues para sacar lo que vendría siendo la desviación estándar, solo se le saca la raíz cuadrada a la varianza, que nos da un valor de 0.3747. En seguida, finalmente, para sacar lo que es el coeficiente de Fisher, se reemplazan los valores como se ve en la, como se presentaron anteriormente en las fórmulas, donde se le va a restar a cada dato el valor de la media, y esto se va a elevar al cubo. A cada cubo se va a sumar respectivamente, y todo esto se va a dividir entre el número de datos, que son 10, que se va a multiplicar por la desviación típica, que en este caso fue 0.3747. En este ejemplo, nos da un coeficiente de Fisher de 0.4941, o pues redondeando sería 0.5. Entonces, el coeficiente de Fisher en este ejemplo nos da 0.49, y como es mayor a 0, nos da una asimetría positiva. Luego, tenemos el coeficiente de asimetría intercuartílico. Este nos permite tener una medida de la asimetría con un máximo y un mínimo, y se define a partir de la relación entre los cuartiles 1, 2 y 3. Va a tener un valor mínimo igual a menos 1, y un valor máximo igual a 1. En los que un valor negativo va a representar una asimetría negativa, y un valor positivo una asimetría positiva. Mientras que el 0 va a indicar que hay una distribución simétrica. Y pues en las imágenes tenemos un ejemplo. Tenemos una gráfica en la que se han puesto líneas de colores que representan la posición de los cuartiles. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que está en la derecha, y vamos a sustituir los valores. Después de hacer esa operación, obtenemos 0.2, un valor positivo. Por lo tanto, este sería una distribución positiva. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el coeficiente de cortosis de Fischer. Este es un coeficiente que nos ayuda a identificar qué tipo de cortosis tiene una distribución, sin necesidad de hacer el polígono de frecuencias. Y pues se tienen dos fórmulas. Esta es la de la muestra y la de la población. Nada más cambiarlo porque son los símbolos y la manera de sacar lo que es la media y la distribución. Digo, las vías en estándar, pues en ambos casos. Y pues aquí hay algo que debo resaltar, y es que si ustedes buscan lo que es el coeficiente de Fischer, o sea, la fórmula en internet o en libros o así, puede que a veces les salga con aquí un menos 3, o sea, todo esto menos 3. Y esto pues es nada más para estandarizar lo que es pues estas relaciones de aquí. En lugar de 3, pues que sean 0, ¿no? O sea, que si el coeficiente es igual a 0, es mesocúrtica y así. En este caso, como no está incluido el 3 en la ecuación, pues nosotros utilizamos esto. Si el coeficiente es mayor a 3, es leptocúrtica. Si es menor a 3, es platicúrtica. Y si es igual a 3, es mesocúrtica. Y pues aquí les puse un ejemplo. Nos pide determinar el coeficiente de cortosis de esta muestra. Y pues se comienza calculando la media y la desviación estándar. Como pues ya sabemos, se utiliza la fórmula de S, porque pues aquí el problema indica que es una muestra. Y después yo lo que hice fue tabular los datos, pues para hacer esto más rápido o más sencillo de explicar. Aquí hice lo que es la suma, bueno, la resta de X menos la media a la 4. Y pues aquí está la suma, ¿no? Que nos da 0.4. Y eso se divida entre 10, que es el número de datos, por la desviación estándar a la 4. Y eso nos da 1.67. Ese sería el coeficiente de cortosis. Y pues aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Este como es menor a 3, indica que esta es una distribución platicúrtica. Hola, bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que es el coeficiente de cortosis percentílico. Está relacionado con la desviación cuartil con el espacio interpercentil. ¿Qué significa esto? Pues ya vimos, anteriormente nos explicaron la distribución mesotica, platicúrtica y leptocúrtica, así como otros coeficientes. Como podemos ver, hay una relación entre los cuartiles y el espacio interpercentil. Esto se refiere a que... Por eso es coeficiente de cortosis percentílico, porque por esta relación es el espacio interpercentil. Como podemos ver, esa relación se puede describir matemáticamente como coeficiente igual a cuartil 3 menos cuartil 1 sobre 2 veces cuartil 90 menos cuartil 10, que es la forma de movilirlo. Bueno, pasando a lo siguiente, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo explicamos esta relación matemática en una... en una tabla de frecuencias? Primero, sabemos que para sacar los percentílicos requerimos la frecuencia absoluta. Y aquí tenemos... Nuestro ejemplo es con edades, un rango de edades o personas de ciertas edades de acuerdo a una escuela. Tenemos que las edades son 2 años, 5 años, 9 años, 10, 11, 15 años. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de alumnos de 3 años que hay ahí. Por ejemplo, los años son 2 niños o 2 infantes, 9 años son 8 personas, 15 años son 7 personas. Y la frecuencia absoluta acumulada, como hemos visto, pues es la suma de la frecuencia final más las anteriores. O sea, 2 más 5 da 7, 7 más 4, 11, 11 más 3, 14, y así sucesivamente. Con esta información, podemos sacar lo que son los percentiles y los cuartiles también. Entonces ya una vez que tenemos el cuartil 3 y el cuartil 1, tenemos que el coeficiente de cortosis percentil es igual a el cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. Entonces, de acuerdo a nuestra forma, a nuestra distribución, a este pedacito que explica que la distribución de cortosis cuando nos da resultado del punto 263 es igual a una distribución mesocúrtica, cuando es menor es laticúrtica, cuando es mayor es leptocúrtica. De acuerdo a esa información, tenemos que el resultado de este coeficiente es punto 35, por lo que la distribución será leptocúrtica, como ya lo explicaron antes, así será la gráfica. Y, bueno, el día de hoy ya contamos con gran tecnología como lo es Excel. Entonces podemos ver cómo podemos sacarlo muy fácilmente en Excel en lugar de hacer como todas las operaciones paso a paso, aunque realmente la operación no es tan difícil, la parte laboriosa es tener que hacer los percentiles y sacar también los cuartiles. Pues bueno, en Excel tenemos nuestra tabla con la información que les mostraba y vamos a seleccionar en fórmula que está en esa renglositiva. En fórmula vamos a buscar curtosis y nos aparece en automático ahí está, curtosis. Una vez que nos aparece, vamos a seleccionar el rango de la frecuencia absoluta para que mida esos valores y en base a esos valores va a ser todas las operaciones que ya hicimos antes de la frecuencia acumulada de los cuartiles y percentiles y gracias a eso podemos sacar cuál es nuestro coeficiente de curtosis. No sale igual que en nuestro ejemplo a mi mano porque lo expliqué de una manera diferente. Según Excel, ay, perdón, según Excel, cuando es negativo pues significa que nuestra distribución va a ser negativa y cuando es positivo es un valor que nuestra distribución va a ser positiva. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haya quedado claro. Aquí están todas nuestras bibliografías por si me gusta revisarlas. y listo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.